Se acabó en esta administración. Buscar el orden y el respeto es fundamental. Enrique Guevara tiene el área de normatividad, no es tampoco una tarea fácil, así como la de vía pública, pues tiene que ir a inspeccionar negocios. Y no tengo una sola queja. Una sola queja. En contraloría o un señalamiento de parte de algún empresario o algún negocio de alguna acción indebida de los supervisores de normatividad. Y se le hubiera que se investigue también por parte de la contraloría. Y una vez lo advierte. Y lo mismo en el caso de seguridad pública, por ejemplo de ser regidor, en el tema de multas y infracciones. Qué difícil es tener el orden y el respeto dentro de nuestra ciudad. Y sí, si hemos levantado más infracciones que la anterior administración, no lo vamos a ocultar. Para eso nos pusieron, para hacer y hacer autoridad. Pero quiero decirles que de todas las infracciones que se ha levantado en la administración, solamente tengo tres quejas en la contraloría. Y de esas tres quejas ninguna ha sido fundada. Luego a veces me hablan los ciudadanos o alguna persona para quejarse de la actuación de algún elemento. Y lo que llega a suceder es que esa persona o no trae licencia, o va hablando por teléfono, o va en estado de habilidad, o no tiene la documentación de sus papeles. Así que, amigas y amigos, aquí tenemos un equipo no solamente que trabaja, sino tenemos un equipo honesto. Y quiero que le demos un fuerte aplauso al director de Protección Civil, al secretario de Gobernación, a la secretaria de Seguridad.